¿Qué es la infidelidad online? Y luego es que esa persona está teniendo una relación online con otra persona. Y cuando eso es descubierto evidentemente se genera una crisis importante. Luego un tercer punto también por el cual las parejas consultan es con las relaciones con la familia. La familia realmente hay que saberla gestionar bien porque realmente se entra en conflicto de intereses, se entra en conflictos ideológicos que evidentemente pueden deteriorar realmente la relación de pareja. Y luego también los hijos, es como digamos el cuarto punto por el cual una pareja consulta, que cuando el hijo tiene una dificultad, aparece un problema, puede ser motivo de enfrentamiento dentro de la pareja. Cuestiones también como el trabajo, como el dinero, forman parte también de los problemas dentro de una pareja, pero digamos que envuelven a estos cuatro primeros puntos o problemas que he citado hace unos segundos. Realmente acuden a terapia cuando ya hay un grado importante de deterioro. Esto quiere decir que si realmente una pareja cuando empieza a sentir ya los primeros síntomas de que algo realmente no está funcionando, ahí sería el momento ideal de acudir realmente a una terapia, a un psicoanalista. Ocurre que cuando ya vienen, el grado de deterioro a veces es tan importante que bueno, conlleva un esfuerzo grande, no solamente por parte del psicoanalista, sino porque la pareja tiene que estar muy a favor realmente de querer solucionar el problema que tienen. Algunas se cansan, algunas ante los primeros obstáculos tiran la toalla, y claro, pues ahí la labor terapéutica se puede ver un poco dificultada, ¿no? Entonces hay que tener un poco de precaución, y yo aconsejo que ante los primeros síntomas de malestar, de que algo realmente no está funcionando, hay justo ese momento de llamar a un psicoanalista antes de que esa relación se deteriore mucho más y sea más problemático luego su solución. Muchas personas preguntan cómo funciona el método de la terapia psicoanalítica. A mi entender es lo más efectivo, en el sentido que el psicoanálisis suele tener una primera entrevista de pareja donde ahí podemos ver el grado de deterioro, de comunicación, de conflicto de la pareja. Y normalmente lo aconsejable es trabajar por separado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la pareja se está diciendo entre sí, ni ellos entienden de qué están hablando, qué se están reprochando, y solamente el psicoanalista con su escucha va comprendiendo los procesos inconscientes de cada uno. De hecho, realmente en la pareja los conflictos son porque son dos personas desconocidas, con dos inconscientes diferentes y que muchas veces están haciéndose espejo mutuamente. Por eso que parte de los reproches que una pareja le está haciendo al otro tiene que ver con ser espejo, es decir, te estoy reprochando a ti lo que yo soy incapaz de decirme a mí mismo. El psicoanálisis aquí entonces al trabajar individualmente hace ver a la persona realmente cuál es su conflicto con, digamos, la parte inconsciente de su personalidad, ¿no? Y el otro no es más que una justificación, un desplazamiento, un espejo donde yo expongo realmente lo que me pasa. Y evidentemente las relaciones entre personas siempre producen sentimientos y afectos, a veces ambiguos, ¿no? Amor, odio, celos, deseos y un hombre frente a una mujer, evidentemente, pues les produce todo tipo de sentimientos, a veces muy adversos. Trabajando individualmente se consigue que luego la pareja se vean de manera diferente. Por eso el psicoanálisis realmente puede construir una nueva pareja, aunque lleve la pareja 30 años conviviendo, pueden formar una nueva vida, una nueva sexualidad, un nuevo amor, porque cuando uno realmente limpia los aspectos inconscientes, ideológicos, morales, que están afectando a la propia persona, evidentemente el encuentro con el otro siempre es más placentero, más agradable, es como que algo vuelve a nacer. Entonces así es como realmente funciona el psicoanálisis, trabajando la parte inconsciente de cada uno de los sujetos de la pareja. Gracias.